Y es que luego de los playoff donde Liliana y Mati aseguraron su lugar en la semifinal de Hexatlón, las atletas rojas y azules tuvieron que aceptar su destino y esta noche las veremos enfrentarse cara a cara en duelo por la permanencia 5 puntos. La ex Guerrero México y Rato Cuatro Elementos quieren convertirse en leyenda ahora de Hexatlón y del otro lado la basquetbolista regresó por una tarea pendiente que dejó luego de una grave lesión que la obligó a abandonar. ¿Quién tendrá lo necesario para seguir en competencia? ¿Quién sale hoy de Hexatlón México? Miércoles 6 de marzo te contamos. Y es que los spoilers han sido certeros toda la temporada, así que no hay razón para no creerles. Así nos enteramos que el primer blindaje sería para Mati y a pesar de que este martes nos demostraron que cualquier atleta podría haberlo ganado por el nivel tan parejo que tienen, se cumplieron los spoilers que ponen a Triple Jumper como segunda blindada. Entonces, que la eliminada de este miércoles según los spoilers será tristemente la basquetbolista Andrea Medina del equipo azul. Polet, Mati y Liliana pasarán entonces a la semifinal en donde deberán jugar para buscar un lugar en la final de Hexatlón México. Y es que por otra parte, se menciona que los autos los ganarán Mati Álvarez y Eliud Pulido. Así que ya lo sabes, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirte a Express Noticias, tu canal.